Las palabras no se las lleva el viento, las palabras dejan huevo. Tienen poder e influyen. Las palabras duran o hieran, animan o desaniman, reconcilian o enfrentan. Las palabras son como semillas lanzadas al viento. A continuación, escucharemos el mensaje que nos trae en representación del director general de Conalep Sonora, licenciado Francisco Carlos Silva Toledo, el licenciado Everardo Nieblas Quiñones. Muy, pero muy buen día. Me voy a salir un poco del protocolo del discurso. Me quedo con 154 saludos, 154 felicitaciones de buena vibra. Hasta siento que me estoy graduando. La verdad que se siente bien. Y aprovechando, pues, robándole un poquito de juventud. A los graduados de enfermería, me quedo con el mensaje de la cachimba que Florenz realizó para salvar, para ayudar a los soldados. Y en sentido figurado, hay que tatuarnos esto, tatuarnos el nombre y demostrar la actitud. La actitud que cuando estemos desempeñando nuestro trabajo, lo hagamos, lo hagamos bien. Creo que nuestra institución nos dio las armas. Y es cuestión de ustedes aplicarla. La invitación es que no nomás quede ahí, sino conseguir la cédula. La cédula donde nos acredita como técnicos bachilleros. Así que, en cuanto a los jóvenes graduados, hay una leyenda urbana. Que si el birrete no lo vientan, se van a casar hasta después de los 40 años. Al concluir la ceremonia, así que, ustedes sabrán. Gracias, gracias por acompañarnos. Honorable presidio, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que su presencia nos fortalece como institución. Y nos hace fuertes, la verdad. Antes de dar inicio, de manera formal, hago extensivo el mensaje al director general, de Don Alex Honora, al maestro Francisco Carlos Silva Coler, donde les envía una sincera felicitación. Y el reconocimiento por la culminación de esta oración y por obtener el título. Jóvenes graduados, hay una razón de ser y un porqué estar aquí. Es importante mencionar a estas personas que siempre se consideran como invitados de honor. Personas que en este camino de tres años nos han acompañado en altas y bajas. Que siempre, siempre están con nosotros. Esta ceremonia de graduación, debo de agradecer y se debe de reconocer el esfuerzo que son a nuestros padres y que como alumnos sabemos el gran esfuerzo que hacen. Y les pido un aplauso, por favor, hacia ellos. Sus pobres, abuelos, tíos, todos los que están con los lados, en que nosotros podamos trabarles. Son pobres, el mensaje es claro. Tenemos mucho por hacer. Son muy afortunados en ser jóvenes y tener algo tan valioso. Algo tan valioso, les repito, que es la juventud. Que debemos traducirla en beneficio. Para lograr nuestros objetivos, lograr nuestros proyectos. Y que la culminación de sus estudios, de técnico bachiller, no sea el final, sino el principio de lo bueno que van a lograr porque tienen capacidad y porque tienen mucho, mucho que aportar. Estamos en un mundo cambiante. Todos lo tenemos al alcance de nuestras manos. La cuestión es cómo aprovecharlo. Lo bueno de esto, que ustedes lo saben, son sus padres que enseñan las bases. Y nosotros, y nosotros, la formación. Hago mención especial y la felicitación por parte de nuestro director general. Dejar de reconocer el esfuerzo y que, siempre he dicho, son la media principal de nuestra institución. Empezando con la directora, personal administrativo y todos nuestros docentes. Jóvenes, se les saluda con la red cuando llevan una responsabilidad. Se les pide de estar en alto nuestra institución. Portar con orgullo la camiseta, siempre tener el compromiso con los otros niños. Ya para concluir, nunca hay que estar en final. Porque siempre tenemos pruebas. No desistas, sino al temprano. Siempre es el sueño. Y porque todos somos orgullosamente con el E. Muchas gracias. Gracias. ...personales, por tener una preocupación constante, por cumplir con éxito determinadas tareas, o bien para responder positivamente frente al sacrificio de quienes guían, orientan y animan buenas acciones. En Conalena, Bocoa, acostumbramos a reconocer todos los éxitos adquiridos por sus estudiantes. Reconocer el esfuerzo que han hecho los padres de familia, de dotar de las herramientas necesarias a los hijos, para poder enfrentar este mundo cada vez más competido. Y con ello, que ustedes, muchachos, salgan adelante. Y también, por supuesto, obviamente, felicitarlos por haber culminado los estudios. Y los invito a honrar la profesión que hoy termina. Y a la vez, honrar el esfuerzo que han hecho sus padres, vía desarrollando su trabajo con ética y con amor. Y bueno, vamos a pasar a tomar protesta. Protesta a ustedes de ser la profesión con absoluto respeto a las normas de laología por la Constitución Política de los Estados Unidos Militanos y la Ley Reglamentaria del Artículo V Constitucional, así como el respeto, la dignidad y la ética profesional que de ustedes esperen el pueblo de México y el Colegio de Educación Profesional Técnica que hoy otorga el título de Profesional Técnico Bachiller en Informática, Refrigeración y Climiatización y Electromecánica Industrial. Que sea la propia conciencia y la sociedad a la que usted va a servir quienes vigilen el cumplimiento de esta protesta. Felicidades. A continuación, la Jefa de Enseñanza y Capacitación de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 de la Secretaría de Salud Pública licenciada en Enfermería Balvaneda Ciaruqui Alamea hará lo propio con los alumnos egresados de la carrera de Enfermería General. En la invitación y en la honrosa representación del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 el Dr. Joaquín Ricardo Flores Pérez reciban una calurosa felicitación tanto a los graduantes como a los padres de familia que también hoy cumplen un logro muy importante. La educación tiene como objetivo resolver la duda existencial de cuál es el propósito de vida y contribuye al desarrollo humano de todo aquel que inicia un proceso educativo y lo culmina. Este día, jóvenes, ustedes están un paso más cerca de descubrir cuál es su propósito y para qué han venido a este mundo y con ello contribuir al logro de la felicidad que es el fin último de la existencia humana. A continuación, vamos a tomar la protesta de ley. Protesta usted ejercer la profesión con absoluto respeto a las normas establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional así como el respeto, la dignidad y la ética profesional que de ustedes esperan el pueblo de México y el Colegio de Educación Profesional Técnica que hoy le otorga el título de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General ¡Sí, profesor! Que sea la propia conciencia y la sociedad a la que usted va a servir quienes vigilen el cumplimiento de esta protesta ¡Muchas felicidades! Muy apreciados alumnos de la generación 2015-2018 Me llena de contentamiento verles triunfadores en este escalón de su vida esperando continúen con éxito toda su carrera profesional Quiero felicitar primeramente el esfuerzo de sus padres porque sé el gran trabajo que hicieron para que ustedes pudieran llegar a esta meta Sé que en ocasiones tuvimos que llamarlos para hacerles recomendaciones y qué bueno que sí, o que sí llegaron al éxito muchachos En la vida les esperan muchos retos y los retos se logran con esfuerzo, con dedicación con compromiso con la sociedad, con responsabilidad, con trabajo en equipo que son los valores con la ley que se les estuvieron inculcando Les invito plenamente a que continúen estudiando porque se les ha capacitado por parte de un gran equipo de docentes personal administrativo y directora y todo el equipo de la parte superior de nuestro director general Ustedes han adquirido conocimientos engrandézcalos Si van a continuar trabajando como es una de las metas también de Conalep sean responsables cumplidos honestos entreguen sus trabajos con calidad y con tiempo son los valores que se les enseñó en su casa y en Conalep Quiero desearles sinceramente muchachos mucha suerte a las enfermeras les deseo y enfermeros deseo que pongan todo su esfuerzo dedicación conocimiento en el servicio social que realizarán durante un año a los jóvenes de refrigeración informática electromecánica que van a continuar con sus estudios pongan en alto el nombre de Conalep demuestren que ustedes son grandes porque estudiaron en Conalep demuestren que ustedes son capaces y que han adquirido ese compromiso con la sociedad yo sé que lo van a lograr en estas grabaciones ya se han grabado muchos jóvenes de las diferentes carreras en otros años también ustedes lo pueden hacer no fueron a la escuela a perder su tiempo ustedes dedicaron y le deben ese cumplimiento a sus padres y a la sociedad que representan los años pasan muchachos los años pasan aprovechenlos sean ustedes unos dignos eh profesionistas exitosos tienen las herramientas créanmelo conozco muchísimos egresados de Conalep que están en la cima de lo alto lo más alto de la cima ustedes también pueden llegar allá gracias gracias por todo su esfuerzo gracias por todo sus maestros todo el equipo les agradecemos y toda la escuela de Conalep muchísimas gracias Dios los guarde Dios los cuide y hasta el éxito siempre muy amables significativas sin lugar a dudas las palabras del maestro Mónico Guillermo Aguilar Apodaca docente distinguido de la generación 2015-2018 los estudiantes de excelencia trabajan con dedicación y constancia durante años para conseguir sus sueños y metas no desvallecen ante las dificultades ellos realizan sus tareas con entusiasmo y esfuerzo aceptando como único reconocimiento la satisfacción de haber cumplido la alumna y la sala de la carrera del profesional técnico bachiller de enfermería general Loburde Mariola Bernal González dirigirá su mensaje en nombre de todos sus compañeros de generación Amigos amigas y compañeros hoy 4 de julio me siento orgullosa de llevar el nombre de esta hermosa generación 2015-2018 del Colegio Educacional Profesional Técnica del Estado de Sonora Plantel Conalep en verdad es un verdadero placer encontrarme hoy frente a ustedes para dirigir en su nombre este mensaje me queda claro que es el momento de despedirse y decir hasta siempre a esta institución que nos salvagó durante tres años de estudios el haber llegado hasta aquí no ha sido fácil y ustedes lo saben han sido tres años de intenso estudio de grandes luchas y de intentos sacrificios es cierto ya no somos los mismos alumnos que llegamos por primera vez a la escuela hemos madurado y hemos crecido juntos el tiempo avanza deprisa y después de tantos exámenes proyectos y actividades escolares ha llegado el momento de despedirnos sí de despedirnos de esta escuela que por tres años fue nuestra segunda casa de despedirnos de nuestros maestros nuestros coordinadores de las diferentes carreras quienes fueron nuestros segundos padres algunas veces nos regañaban otros nos felicitaban ya todos nos exigían gracias a ellos somos los que somos ellos que invariablemente nos apoyaron para salir adelante muchas gracias porque ustedes han puesto en nosotros los cimientos y las alas como herramientas para volar muy alto prometemos no defraudarlos hoy les decimos estamos listos para subir otro peldaño más en nuestra en nuestra formación personal y profesional algunos realizando sueños en alguna universidad del estado otros ingresando a labores productivas de alguna empresa o industria y otros más como su servidora que nos espera un gran año de servicio social en los centros hospitalarios de nuestro estado ese anhelo que algún día fue parte de nuestro sueño ya lo alcanzamos debo decir que fuimos una generación de jóvenes inquietos alegres pero también muy responsables hoy nos encontramos preparados para sortear los grandes desafíos que nos deparan nuestro porvenir nada debe detenernos porque teniendo la bendición de nuestros padres nada puede ser oscuro e incierto debo agradecer a mi padre a mi madre familia y hermanas por hacerme la persona que soy sin ustedes no lo hubiera logrado gracias padres de familia por tanto apoyo por su confianza por sus regaños y por sus palabras de aliento ustedes han sido y estarán muy cerca de nuestros corazones compañeros de generación nunca lo duden nosotros somos personas valiosas no permitamos que nadie y nadie nos desvíe del camino recuerden que solo a través del estudio se nos proporcionará la llave para abrir las puertas de mañana porque en el mundo que nos ha tocado vivir la preparación es la mejor arma para enfrentar la crisis en este mundo incierto los invito a que sigan siendo buenos hijos a respetar siempre a sus padres a proteger a sus hermanos seamos personas cabales comprometidas con la familia y la sociedad pero sobre todo comprometidos con nosotros mismos asuman con coraje y valor la responsabilidad de empiñar el timón de sus vidas enhorabuena compañeros les deseo lo mejor de la vida que Dios les conceda sus elecciones metas sueños y lleguen a ser excelentes profesionistas pero sobre todo que sean felices los llevaré siempre en mi corazón que Dios los bendiga buen viaje y hasta siempre formar profesionales técnicos a través de un modelo académico para la calidad y la competitividad en un sistema de formación que proporcione a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o internacional mediante la comprobación de sus competencias contribuyendo al desarrollo sustentable y al fortalecimiento de la sociedad del conocimiento en la visión principal de Conalev Sonora para finalizar esta ceremonia solicitamos a la licenciada licenciada Daniela Hernández Martínez representante de la Secretaría de Educación y Cultura de la zona azul tenga a bien clausurar este evento Muy buenas tardes en representación de la Secretaría de Educación y Cultura es para mí un honor estar esta tarde aquí presentes con ustedes de principio muchachos muchísimas felicidades por este gran logro que hoy tienen en sus vidas hay que seguir echándole muchísimas ganas hay que seguir estudiando a los padres de familia siempre tenemos que tenemos detrás de nosotros a los padres de familia y siempre nos están apoyando gracias a ellos por darles ese apoyo a todos ustedes muchísimas felicidades y pues es breve nada más esto el día de hoy si me permiten ponernos de pie siendo siendo las 12 horas con 17 minutos de el día miércoles 4 de julio damos por concluido en los trabajos de la inauguración 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 Muchísimas felicidades y de la inauguración de esta manera estamos de oportunidad esta ceremonia de graduación agradeciendo a las personalidades que nos acompañaron en el presidio a nuestros invitados especiales maestros personal administrativo padres de familia y por supuesto a ustedes queridos alumnos que hoy parten de nuestra institución la dirección del plantel con Arifna Bocóa profesores y personal general los exhorta a que sigan avanzando con pie firme hacia el futuro y que logren entregar toda su energía y concretar cada una de sus metas futuras mucho éxito y que Dios los acompañe hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!